Esto es para los hombres que ganen palabras, 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 para la industria Mi corillo te cayó, le hizo mi hija, baby, homie, sí, 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 sí Beyzzenlace y segunda clase, para mí tu eres un cantante que fracasaste, por eso tú no la haces Permiso, abite que está aquí para catarte, a ti soy el hombre del momentos y miro le mete ahora Qué, sí, 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 sí Sí, 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 sí No puede pararme, no puede quitarme, sabe que la casa de corazón le canta a heros Soy tu pesadilla por la noche y por el día, controlo tu movimiento y soy el ángel de tu vida Lo que te choca es cuando estoy cantando Le diga fuerte a toda esa gente que te vienes a plato y digo Shut up, en la casa el más violento Rápidamente le quiero a esa gente porque sabe que tengo talento El objetivo de remalearte es eliminarte, sacarte de este mundo Y despojarte, tu vida no existirá más Porque no logra, porque sabe que tu vida está en la cuerda floja El objetivo de remalearte es eliminarte, sacarte de este mundo Y despojarte, tu vida no existirá más Porque no logra, porque sabe que tu vida está en la cuerda floja Digo, el despojado, improvisando Toda la gente en la casa mira, está impresionado En la casa vuelvo otra vez para ponerte en tres Mi música caliente, de guitarra el estrés Para conmigo y yo los maleantes Para marcharte, yo la gente que estaba comenzante Para que vengo a darte disfrutando Con mi metra descargando Toda la gente que estaba comenzando En la casa improvisando, el nene En inglés es el kid, y en español es el nene Oh, ese es el aso improvisando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Un saludo al corrillo y Happy The Geek está cantando Gracias por ver el video.